Hola Familia Digital, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a estar hablando de los tipos de trabajos remotos que existen dada que hoy en día es una tendencia mundial por una obvia razón que todos ya conocemos también es muy interesante este tema ya que nos abre un panorama, un mundo de opciones para también poder trabajar desde casa, ganar dinero desde casa a través de los tres tipos de trabajo remoto que te voy a comentar en este vídeo donde te voy a estar transmitiendo mi experiencia así que no perdamos más tiempo y pasemos al vídeo y vamos a la intro Bien, primero en principal me parece importante que sepas quién soy yo ya que si sos nuevo en mi canal me presento yo me llamo Álvaro Chirou, tengo más de 16 años trabajando en tecnología al mismo tiempo soy profesor online en una plataforma educativa que se llama Udemy donde más de 170.000 estudiantes a la fecha me han elegido como parte de su educación y al mismo tiempo, como si eso no fuese suficiente, he emprendido, he fundado mi propia empresa una academia online donde vendo mis diferentes cursos e invitado a diferentes profesores para que formen parte de esa academia y distintos estudiantes puedan acceder a cursos en relación a tecnología a un precio muy accesible y por eso a raíz de esta amplia y variada experiencia que tengo es que te quiero compartir cómo veo yo hoy el trabajo remoto y la oportunidad que esto significa compartirte mi experiencia en relación al trabajo remoto así que para empezar vamos a definir tres tipos de trabajo remoto el primero es el tipo de relación de dependencia ¿a qué me refiero? es aquel trabajo remoto en el cual vos seguís trabajando para una empresa en donde vos tenés la seguridad, llamémoslo financiera en la cual vos vas a recibir un sueldo, una cantidad de dinero a fin de mes por tareas o objetivos que vos cumplas este vendría a ser el primer tipo de trabajo remoto que yo veo el segundo es el tipo de trabajo remoto en el cual vos trabajas por tu propia cuenta en el sentido de que definís tus horarios, estrategias pero seguís trabajando para una empresa este modelo vendría a ser un modelo llamado por afiliados en donde vos vendés un producto de un tercero que no fabricás vos y que por ende una vez que lo vendés de ahí en adelante el cliente no es problema tuyo y el tercer modelo de trabajo remoto es el cual emprendes tú mismo el cual vos fundás la empresa y te haces responsable del producto lidiás con el cliente y obviamente implica una mayor responsabilidad vamos a desarrollar en profundidad estos tres tipos de trabajo remoto para darme a entender cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno en que vos puedas elegir cuál se adapta mejor a tu personalidad y a lo que vos estás buscando bien dijimos el primer trabajo remoto es aquel que lo efectúas en relación de dependencia en donde trabajas para una empresa y que tenés un jefe una persona que te da las órdenes de pauta de objetivos, horarios y vos recibís una remuneración a cambio de eso ¿cómo podés llegar a conseguir este tipo de trabajo? bien, lo primero y lo principal te recomiendo crearte un perfil en Linkedin Linkedin es esta red social de profesionales en donde justamente no solo se encuentran personas profesionales sino también empresas y ojo que acá quiero hacer una aclaración y algo muy importante sobre todo en la época en la que hoy vivimos, 2020 ser profesional no es sinónimo de que tengas un título universitario vos podés ser un excelente profesional y no necesariamente haber hecho una carrera universitaria te voy a dar un ejemplo muy sencillo y el típico Lionel Messi Lionel Messi no fue a una universidad y es un excelente profesional en lo suyo en el fútbol obviamente Lionel Messi se levanta todos los días a las 5 de la mañana y juega al fútbol hasta las 12 de la noche sin parar ¿qué viene a decir esto? que el talento es autodidacta y el talento ayuda mucho pero el talento no sirve de nada si es que no lo acompañamos de esfuerzo ustedes pueden ser excelentes profesionales habiéndose capacitados por su propia cuenta y sobre todo obteniendo experiencia de diferentes maneras no importa el camino que ustedes elijan al final de ese camino todos llegamos al mismo lugar entonces entendiendo esto yo les garantizo que ustedes de una u otra manera algo para ofrecer a una empresa van a tener y eso es lo que tienen que volcar en un perfil de LinkedIn de esa manera ustedes abren puertas posibilidades de que alguna empresa los encuentre en el 2020 que hoy vivimos también es fundamental el que tengan presencia digital ¿a qué me refiero con presencia digital? es lo que se llama también y se conoce como tener una página web diferentes redes sociales Instagram, Facebook, Twitter no significa que vayan a subir fotos personales o fotos que conocemos de otros perfiles de influencers en Instagram o que les vayan a dar el mismo uso pero es importante que tengan una presencia digital porque son las reglas del juego y hoy en día lo que antes se hacía a través de otras estrategias los reclutadores hoy en día se realiza y lo hace todo el mundo lo que tanto se conoce como es talkear el googlear un nombre y un apellido o una persona inclusive existen muchísimas herramientas en donde van a encontrar información de ustedes y esa información es la primera apariencia que antes se conocía cuando ustedes ganaron la entrevista laboral bueno, hoy la primera apariencia es tu presencia digital y es muy importante tenerla saneada con saneada me refiero a una presencia digital limpia y lo difícil y con lo que hay que tener mucho cuidado en este punto es que una vez que algo que se sube a internet es imposible borrarlo no se puede desaparecer pero si se puede ofocar, se puede ocultar ¿cómo? creando mucho contenido hay un excelente dicho que dice que el mejor lugar para esconder un muerto es en la segunda página de google esto que significa que nadie va a consultar la segunda página de google y es por eso que ustedes tienen que tener una presencia digital generar contenido de lo que ustedes hacen de lo que ustedes crean para que la gente vea ese contenido sin ir más lejos los invito a ir a google sin cerrar este vídeo por favor y escriban mi nombre y mi apellido es tal cual como se llama este canal Álvaro Chirou les garantizo que la primera hoja de google la ocupo yo y la ocupo con toda información mía de todas mis redes sociales y toda la información positiva buena eso es lo que ustedes tienen que lograr y se logra con el tiempo y la constancia eso es fundamental entonces ustedes compartiendo contenido teniendo presencia digital un perfil en linkedin aumentan las probabilidades de que puedan encontrar si es que están buscando un trabajo remoto fuera de la obviedad de buscar a través de diferentes páginas web que muchas veces están sujetas a diferentes nombres o sea me refiero a diferentes tipos de páginas web dependiendo la ciudad en la que ustedes vivan no les recomiendo las típicas páginas de freelancers o otras páginas muy conocidas porque la competencia es feroz y ya hay mucho terreno ganado pero eso no significa que esté todo perdido las búsquedas laborales se realizan por muchísimos lugares y también es trabajo de ustedes el encontrar por qué medios pueden encontrar el trabajo que ustedes están buscando en este caso el primer tipo que es el de empresa en relación de dependencia vamos al segundo tipo que les mencioné que es el trabajo en forma independiente llámese la típica frase sé tu propio jefe pero en este caso vendés un producto externo en este caso viene a ser algo similar pero distinto no se adelanten a cuando uno vende Herbalife Amway pero en este caso son productos digitales las reglas del juego cambian un poco e inclusive se hacen un poco más fáciles les voy a dar un excelente ejemplo de un caso personal de hecho mi academia Masterchacademy lo que les mencioné al principio del video esta plataforma que yo fundé que yo creé donde yo respondo a todo donde yo me hago cargo del contenido y de la experiencia de mis estudiantes yo brindo un sistema de afiliados ¿qué significa esto? que puede venir cualquier persona y decir Álvaro yo quiero ganar dinero con tu plataforma quiero ser afiliado de Masterchacademy ¿qué significa esto? que ustedes van ofrecen mis cursos y ganan el 50% de la ganancia eso es las ventas por afiliado ¿cuál es la ventaja? que estamos hablando de un producto digital ustedes no tienen que lidiar con la logística no tienen que coordinar encuentros no tienen que esperar una línea de fabricación o que a ustedes les llegue el producto el producto se encuentra en internet en este caso es conocimiento y las personas acceden de forma inmediata y ustedes se ahorran el factor de tener que lidiar con el cliente en este caso ustedes realizan una venta de uno de mis cursos y ganan el 50% de las ganancias por ejemplo en este caso vendrían a ser 4 dólares porque mis cursos se venden a 8 entonces ustedes hacen la venta y se olvidan y de ahí en adelante es responsabilidad mía responder sus preguntas si tienen alguna duda si estén conforme con algo cosa que no es menor esas son las ventajas del segundo modelo de trabajo remoto el por afiliado ustedes dependerían obviamente y esta es una desventaja de que por ejemplo yo trate bien al cliente porque obviamente si alguien llega de referido a ustedes y su experiencia es mala ustedes también van a quedar mal esa persona es muy probable que después no vuelva a confiar en ustedes también por eso es importante que ustedes elijan con inteligencia qué producto ofrecen obviamente esto también no es para cualquier persona porque acá ya entran cualidades como las de autoadministrarte ser constante tener un alcance volvemos a la presencia digital este es un punto este tercero la presencia digital el hecho de las redes sociales etc afecta mucho en la era digital en la que vivimos hoy tener presencia digital es muy importante y es fácil y gratuito lo que sí hay que ser constantes si ustedes tienen presencia digital es muy factible que su alcance a las personas sea mayor entonces de esa manera ustedes van a ser un poquito más influyentes y su mensaje va a ser escuchado por más personas hoy en día a través de internet lo que antes nosotros lo grabamos yendo por la calle gritando con un altavoz para que las personas nos escuchen lo logramos a través de internet teniendo presencia digital antes cuando ustedes alquilaban un local ponían un comercio vendían helados comida ropa ustedes alquilaban un lugar físico analizaban el mercado o la zona geográfica del lugar y calculaban en base a cuánta gente circulaba por esa zona si era muy transitada y eso ustedes sabían que aumentaba las probabilidades de poder revisar ventas porque entre más personas pasan por su local más probabilidades hay bueno en internet cambian las reglas ustedes compran un dominio un hosting crean una página web y con eso no es suficiente porque la gente no pasa por al frente de su página web ustedes logran que haya más circulación de gente si que tienen una presencia digital se lo comparten a través de las redes sociales así es como funciona bueno acá pasa lo mismo si ustedes tienen presencia digital es muy probable que cuando ofrezcan un producto de un afiliado para que ustedes ganen dinero en este caso dólares van a necesitar tener una buena presencia digital para llegar a mucha más gente ahora vamos al tercer punto que significa el emprender el ser dueños de lo que ustedes hacen hoy en día internet nos ha brindado muchísimas oportunidades y también obviamente está lleno de competencia esto que significa que es fundamental ser constantes puede que en un principio nos sentamos desanimados porque no tenemos resultados a corto plazo como lamentablemente esta era también nos ha acostumbrado a sentir y creer que porque no tenemos resultados en uno o dos meses significa que no sirve lo que estamos haciendo que vamos a fracasar lo cual no es así definitivamente hoy en día la forma de ganar dinero siendo ustedes sus propios jefes son muchísimas las opciones que tienen crear contenido en youtube crear su propia plataforma por ejemplo un e-commerce o sea una tienda online en donde la pueden crear de manera gratuita a través de un SMS como wordpress y un plugin como woocommerce por ejemplo no se necesita ser programador para crear este tipo de cosas y en realidad el límite es su imaginación lo que ustedes puedan vender o hacer a través de internet existen muchísimas opciones el tema es que en esta tercera opción ustedes van a tener que dedicar muchísimo más tiempo van a tener que lidiar con muchísimos más factores que afectan a su trabajo diario y no les quepa la menor duda que van a tener que trabajar de lunes a lunes cuando ustedes son sus propios jefes y trabajan a través de internet no existen vacaciones ni fin de semana lo cual lo puedo decir porque un grupo experiencia no es algo que me pese porque al fin y al cabo hago lo que me gusta y al vivir y al hacer cuestiones en relación a tecnología muchas cosas las termino resolviendo también desde el celular y al mismo tiempo puedo compartir tiempo con mi familia por ejemplo las opciones están sobre la mesa la realidad es que la forma de obtener las cosas es tomando acción cuando yo empecé jamás me imaginé que obtener los resultados que yo hoy tuve empecé con un micrófono viejo y capturando la pantalla nada más de mi computadora para crear los cursos que creé en su momento y sinceramente nunca me imaginé que obtener los resultados que hoy obtuve la diferencia entre en el estado en el que ustedes están en este momento y en lo que podría ser se separa en el hecho de intentarlo en el hecho de probar y hoy en día probar está al alcance de todo el mundo porque que ustedes se pongan pretextos o obstáculos creyendo que no van a tener éxito que no tienen los recursos que no tienen el tiempo y todo todo pretexto que ustedes se quieran imponer es mentira porque les garantizo que sin importar los recursos hay formas de hacer las cosas les garantizo el tiempo tiene manera de hacerlo aunque sea dedicando una hora a la semana es suficiente demorará un poco más de tiempo pero se puede y luego el resto la inseguridad de no me sale me da vergüenza etcétera es práctica yo al principio no salía en cámara inclusive en mis primeros tres cursos no salí nunca en cámara es práctica así de sencillo espero que les haya gustado el video les dejo un abrazo digital nos vemos en el próximo video